¡Suscríbete al canal! Bueno, a perpetrar un par de tramitas. Así que bueno, un poquito de silencio y las escuchamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las palmas! ¡Vamos! 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 Debo al fin el amor de mi ser, me arriesgaré. Debo al fin la razón de vivir, sé que puedo esperarme un amigo. Debo al fin el amor de mi ser, me arriesgaré. Debo al fin el amor de mi ser, me arriesgaré. Debo al fin el amor de mi ser, me arriesgaré. No hay nada que ser, me arriesgaré. Debo al fin el amor de mi ser, me arriesgaré. ¡Muy bien! ¡Vamos muy bien! ¿Ese que más dice? ¿No te lo ha dicho de mí? Sí, sí, sí. Está te la sabes. Está te la sabes, por favor. Está te la sabes porque es Canto. A ver, estamos en... Es Canto. Estamos en campaña de promoción de artistas jóvenes y noveles, así que hay que empezar así. Y luego ya a partir de ahora, quien quiera presentarse... A ver esta. A ver si esta se la sabe alguien. A ver si esta se la sabe el ingenio, ya sé. Bueno, a ver. Esto es un tema... Esto es un tema nuevo que acabo de terminar de componer anoche. No veis la letra ni yo muy bien tampoco. Voy a pedir ayuda a todos vosotros porque... A ver, es difícil. Os lo digo para que vayáis informando. Empiezan siete por ocho. Luego vamos cambiando a ternario, cuaternario y pleistoceno. Y termina siendo... Pleisto, pleisto aperitivo. También, ¿verdad? Vale, sí, la cena no. Vale, pleistoceno hasta así. Recuerdo el tiempo que podíamos quedar allí. Un viejo refugio de cualquier lugar. Hablando de fotos, de chicas y de rock and roll. Pasaban los días sin salir de allí. ¡Vámonos coca! Parapara, parapara, parapara. Parapara, parapara, parapara. Parapara, parapara, parapara. Parapara, parapara. Parapara, parapara. Sentarse en el suelo, en la guitarra junto al fuego. Me cantabamos cosas que me hacen reír Saliendo de noche, los cuarenta en un coche Nunca vivíamos la hora de dormir ¡Ahora todos, ¡es para! ¡Hazte el amor y te pongo una canción O casi de la que la política No quiero correr con el vino y el café Pisando la hierba y el cártel A meter con el sol y a viense conmigo ¡Reír! ¡Reír! ¡Para, pa, 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 pa Sentirse seguro sin tener ni un puto duro Jugarse la vida sin querer morir Pasamos el tiempo sin perder ni un momento Si uno se iba, otro estaba ahí Más pega el amor y de fondo una canción O una sirena de la policía Nunca va a correr con el vino y el cápset Pichando la hierba y el cartel Más pega el amor y de fondo una canción O una sirena de la policía A veces lo pecho y alguien se sonríe Más pega el amor y de fondo una canción ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Controvato! ¡Controvato! ¡Para casa! ¡Va a comer, hombre! ¡No hay hambre! ¡No hay hambre!